Yo que tengo dos o tres socios que están pasmados, a ver, mira el mismo Misael, que ahora le dio por bloquear teléfono, hoy le dije, hoy yo le di una táctica para desconectar de la gente, y empezó a bloquear gente del internet ese que tú no tienes idea, y de Facebook de todos lados, además me dijo, mira Carlos, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo, que se vaya para el carajo, empezó a borrar gente. Ay hermana, te bloquearon mi vida, nada, no sé. ¿Quién es el madre? No sé, la muchacha a la que él la acaba de bloquear. El muchacho. No, no. Ah, el muchacho. No, eso lo dijiste tú, eso lo dijiste tú. Ella bloqueó a la muchacha, a la madre, al hermano, al novio de la muchacha, y a la abuela también, pobrecita la vieja, que no tenía nada que ver. Al taxista que era el que lo recogía. Ese era el novio de la novia. De la novia, exacto. Creo que bloqueó hasta el piloto que lo llevó. Ay, Misael, mi vida, haces muy bien, ya que nadie te moleste y todo el mundo pa'l carajo. Bueno, ahora, si yo le presento un muchacho, esta mujer, porque ella dice, me lo presentes, que tengamos el reino y me case con él. No, mamita, el contrato, yo te lo presento. Exacto. ¿Te gustó? Dame cinco mil pesos. Ahora hay que esperar que sean novios. Pa' que ella se case, para ella pagar los cinco mil pesos. Ay, Dios mío. Imagínate el tipo mirando así por el hueco, así, por todas partes, a ver si cómo va la relación, si va avanzando. No, 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 billete por delante. Billete, billete por delante. ¿Te imaginas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por eso es que a ti te estafas? Dicen, dicen, dos mil quinientos primero y después, mira, son cinco mil. Ya. Y cinco mil son cinco mil, no son dos mil quinientos. Después se pierde ella, con el tipo, y tú más nunca ves nosotros dos mil quinientos. Ay, qué barbaridad, muchachos. Estoy hablando de billetes. Muchachos. Bueno, no lo puedo decir. Eh, no. Muchachos. No, 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 no. No, yo no puedo decir. Menos mal que la paz mental vale más. ¿La qué? La paz mental vale más. Oye, no. Qué susto. ¿Qué te entendiste? Ay, qué susto. Eso mismo. Entendí eso mismo, mi vida. Es que tú hablas muy rápido. Cuando se dice la palabra paz mental, hay que decir paz. Paz mental. No, porque la paz mental vale mucho. No, es paz mental. La paz mental vale más. Esta palabra es muy complicada cuando uno la dice rápido, sobre todo. Olvídense del dinero, que el dinero trae estrés. Sí. Denme bastante estrés. Qué suerte tengo yo en la vida, cabrera. Viste de trabajar aquí conmigo, Carlitos. Es verdad. No, eso también para mí es una. Eres un suertudo, mi vida. Sí, la verdad que para mí es una. Eres un suertudo, mi amor. ¿Y para dónde vas esta noche? Eh, oye, Cito, ¿para dónde vamos, mi amor? Últimamente está que cada vez que viene con una amiguita es la. Fíjate que ya no viene en carro. Viene en patineta. Ella juega por ahí para allá. Tú pasas por algún Thor. No. La patineta no va.